Y ya cuando lo conocí, ya bien bien en un vestidor, fue el día de mi debut, el día de mi debut fue cuando tuve más acercamiento con él hacia Cometa, ¿no? Ese día me acuerdo que él fue a ver la lucha, se entró al vestidor y saludó y todo, y no, yo todo emocionado, ¿no? Eso es el Rey Cometa, ¿no? Te quería preguntar, Optimus, no sé si recuerdes la primera vez que enfrentaste a Rey Cometa, el raquetazo, en algún raquetazo, primeros raquetazos que te tocó darle a Rey Cometa, el niño interior, ¿no te regañabas de, oye, no le pegas a nuestro ídolo? Oye, ¿qué sentías también? Pues sí, ¿no? O sea, no te creas, estaba así como que el chino ya le pegué, híjole. Entonces sí, pues es mi ídolo y todo, pero pues ante todo, ¿no? Pues ahora sí que ya estábamos arriba en el ring y este, y pues ya uno, pues también te tienes que como que deslindar de eso para dar un, pues darle a la gente lo que quiere, ¿no? Eso en ese momento sí se me olvida, pero quieras que no, sí, ya bajo del ring, no, y lo veo y digo, híjole, perdón, compadre, pero no, pero también él me pone unos buenos, no te creas. Amigos de Sácalo del Ring, hoy desde tu casa estaremos platicando con un integrante más del Querétaro Team, con Optimus, Optimus, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, pues muy bien, aquí contento, agradecidos con todos ustedes, con el espacio que nos están brindando. Vaya que ha llamado la atención el Querétaro Team de las presentaciones que han tenido, obviamente, en su tierra natal en Querétaro, pero también las presentaciones que han tenido en la Arena Coliseo de Guadalajara, ¿cómo se han sentido, Optimus, con este recibimiento por parte de la Perla Tapatía? Pues sí, como lo dices, nos han cobijado muy bien allá en la Arena Coliseo de Guadalajara, pues muy contentos, muy agradecidos con toda la afición de allá, con los profesores, con todos, muy contentos de, la mera verdad, yo no lo esperaba este recibimiento, pero muy contento, muy agradecido. Y también, Optimus, en este tiempo que has sido, has sido un luchador que ya tienes experiencia, ya tienes triunfos importantes dentro, dentro de tu carrera, y qué mejor que ir abriéndose fronteras, ¿no? Como, como se dice, llegar a la Arena Coliseo de Guadalajara, y después me imagino que la, que la mira está puesta para la Arena México. Sí, pues así es, ahora sí que es el, el sueño de, pues de todos, ¿no? Pues quién no va a querer pisar la, la Arena México, ¿no? Pues ahora sí que todos estamos sobre ese sueño, y pues qué mejor que, pues lo que hemos venido haciendo, preparándonos día a día, para, para estar, este, listos cuando se presenta la oportunidad. Oye, ¿qué, qué, qué represento para, para ti, Optimus, ser parte de este Querétaro Team, pero sobre todo el Querétaro Team, es, se han convertido en una punta de lanza para la Escuela Queretana de Lucha Libre, porque ya conocemos las escuelas que, que, como la Ciudad de México, la Escuela Lagunera, precisamente la Escuela Tapatía, pero también la Escuela Queretana, ¿cómo, cómo sientes tú esta parte de que se han sido, y son buenos y representantes por parte de Querétaro? Pues, muy contento de que, pues, pues que nos consideren así, ¿no? Este, agradecido, agradecido con nuestro actual, este, profesor, lo que es Rey Cometa, Espíritu Negro, este, agradecidos por la confianza que nos han brindado, y pues, les, te repito, le estamos echando muchas ganas de la mano con ellos, para cada que vayamos a, a otras plazas, este, brindarnos al cien, ¿no? Que, que, gracias a ellos, se nos abrió esta puerta a lo que es aquí en Guadalajara, y, este, y, pues, creo que, pues, no los defraudamos, ¿no? Y, de hecho, pues, tan es así que hemos estado repitiendo muchas veces, ¿no? Y, pues, ojalá, y sigamos abriendo, este, pues, más puertas, ¿no? Y, que nosotros, aquí en Querétaro hay mucho talento, ¿no? Entonces, pues, ser, este, pues, que, que, hacer ruido para que volteen a ver que aquí en Querétaro también hay grandes luchadores. Oye, ¿qué les dicen precisamente Rey Cometa, Espíritu Negro? Porque también ellas la vieron complicada cuando llegaron a la Arena México, ¿no? Rey Cometa le costó trabajo, Espíritu Negro también, cuando vino, les quitaron las mascas, y, bueno, ya conocemos la historia, se convirtieron en los atrapasueños, y ahí vino el boom prácticamente por parte de los hermanos de González Solalde. Pero, ¿qué les dicen, este, ellos o ustedes de, oye, nosotros la vimos complicada, pero sí se puede, échale ganas? ¿Qué les dice Rey Cometa y Espíritu Negro? No, pues, sí, o sea, nos apoyan, nos echan muchas porras, ¿no? Este, nos, nos, este, nos corrigen. Cuando te hablo de entrenamiento, pues, ahí están al pie del cañón, ¿no? Este, estamos perfeccionando, pues, ciertos movimientos, ciertas cosas, este, y en lo personal, pues, igual, este, no, no faltan los consejos, que le echemos muchas ganas, que, este, que sigamos así por el camino que vamos, que, que no cambiemos, este, son muy, muy buenos compañeros y, este, y personas, la mera verdad, honestamente, son, yo estoy muy agradecido con ellos, la mera verdad, yo a Cometa lo conozco desde, yo todavía no luchaba, imagínate, ¿no? Entonces, ahora que él es un, este, una persona que va de la mano, ¿no? Hacia donde yo, hacia mi sueño, y que me aconseja, ¿no? Siempre, mira esto, mira lo otro, entonces, estoy muy, muy, muy agradecido con él. Oye, ¿cómo fue el acercamiento, precisamente, con Cometa? Que decías, tú todavía no luchabas, no sé si tenías pensado convertirte en luchador, y después de conocer a Cometa, a lo mejor ahí empezó el gusanito, ¿cómo fue, quizás, ese, ese acercamiento con Rey Cometa? Pues, mira, pues, yo digo, bueno, mi acercamiento con Rey Cometa, pues, como todo niño, ¿no? Que sueñas con ser luchador y todo, ¿no? Nos gustan las luchas. Se presenta la oportunidad de, yo llego a vivir cerca de la arena Querétaro, entonces, empiezo a ir a las funciones, y, pues, lo veo luchar, y de ahí me enganché de él, ¿no? Dije, no, o sea, para mí ya era un, ya era mi ídolo, ¿no? En ese entonces, de hecho, tengo una foto con él cuando yo estaba todavía muy chiquito, ¿no? ¿Te cargó brazos con la foto, o no? No, no, todavía no, 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 hasta eso no, pero, pues, no, o sea, yo le llegaba, yo creo que, yo creo que ni al hombro le llegaba, ¿no? Entonces, ahí fue, este, pues, ahí lo seguí, luego vi que entró a AAA y todo eso, y luego yo se presenta la oportunidad de yo empezar a entrenar y todo. Y ya cuando lo conocí, este, ya bien, bien en un vestidor, fue el día de mi debut. El día de mi debut fue cuando tuve más, este, acercamiento con él hacia Cometa, ¿no? Ese día me acuerdo que él fue a ver la lucha, se entró al vestidor y saludó y todo, y no, yo todo emocionado, ¿no? Ese es el rey Cometa, ¿no? Y en algún momento, me imagino que sí, le comentaste, Cometa, yo era niño, yo de niño tengo una foto contigo, y fuiste mi inspiración para volverme luchador. Sí, no, sí, sí, él lo sabe, él sabe, de hecho, le he enseñado la foto y todo, ¿no? Este, él sabe que, de hecho, pues, todavía aún así es mi ídolo, yo te digo, los entrenamientos, todavía hace poquito que entrenamos el lunes y ayer, precisamente, te le digo, no, es que, o sea, yo lo veo, él viene de luchar, el otro día viene y entrena, y se sube y pone la clase, pone el ejemplo, si cierto movimiento no sale, él lo hace, él pone la muestra, ¿no? Entonces, yo digo, o sea, lo veo y lo admiro porque, pues, uno después de luchar ya acabas agotado, cansado, y todavía el otro día ir y entrenar, dices, no, no manches, no, o sea, ya, pero en cambio él no, él es, él siempre está ahí, ahí está, ahí está, y no deja, y no deja, y pone la muestra y hace los ejercicios y todo, y entonces, pues, pues, para mí él sigue siendo mi ídolo. Oye, Optimus, después de que lo conociste primero como niño, te lo encontraste en Vestidores el día de tu debut, ahora este próximo 25 de diciembre lo vas a enfrentar junto con, obviamente, Espíritu Negro, Las Atrapasoñas y Guerrero Maya, que representa también para ti, digo, lo has enfrentado en varias ocasiones, pero ahora tenerlo de ídolo, enfrentarlo en esta próxima función del 25 de diciembre. Pues mira, ya lo he enfrentado varias veces, y te voy a decir la mera verdad, este, honestamente, me pongo muy nervioso, de hecho, siempre el nervio está, ¿no?, antes de subir al cuadrilátero, pero específicamente cuando me toca con Rey Cometa, no sé qué me pasa que me pone nervioso, sí me impone, la mera verdad, no sé, entrenando, entrenamos muy bien, pero ya cuando se trata de trabajar, sí me impone. Entonces, pues, para mí, no tengo palabras, me siento muy contento, satisfecho, no sé cómo explicarlo, el subir y enfrentarlo a él, a su hermano, porque también su hermano, yo recuerdo haberlo visto, y también fue uno de mis ídolos, ¿no?, entonces, pues, pues, si es, este, satisfactorio, ¿no?, ponerme a, pues, como a, no sé, a su nivel, ¿no?, no sé cómo explicarlo, pero, pues, pues, vamos a ver, a ver qué pasa este video, ya me dijiste, ya me puse nervioso de pensar en el 25, a ver qué va a suceder con este, con los atrapasueños. Te quería preguntar, Optimus, no sé si recuerdes la primera vez que enfrentaste a Rey Cometa, el raquetazo, en algún, en algún raquetazo, primeros raquetazos que te tocó darle a Rey Cometa, el niño interior, no te regañabas de, oye, no le pegas a nuestro ídolo, oye, ¿qué sentías también?, porque también de alguna manera, digo, son compañeros y ya son luchadores profesionales, pero esa admiración la tienes, la sigues teniendo por parte de Rey Cometa, ese choque, ¿cómo fue de pegarle ahora a Rey Cometa? Pues sí, no, o sea, no te creas, estaba así como que, sí, no, ya le pegué, híjole, entonces sí, pues, es mi ídolo y todo, pero, pues, ante todo, ¿no?, pues, ahora sí que ya estábamos arriba en el ring, y, este, y, pues, ya uno, pues, te, también te tienes que, como que deslindar de eso, para dar un, pues, darle a la gente lo que quiere, ¿no?, entonces, pues, a ver cómo responde la gente y todo, pues eso, este, eso en ese momento sí se me olvida, pero quieras que no, sí, ya bajo del ritmo y lo veo, y digo, híjole, perdón, compadre. La que le puse. Sí, pero no, pero también él me pone unos buenos, no te creas. No, pero bueno, pero al final de cuentas, pues, la admiración por parte de Cometa, de que tú tienes hacia Cometa, pues sí, viene el choque de chin, bueno, ya le pegué, bueno, pues a ver qué pasa en la siguiente, ¿no? Sí, pues trato de esforzarme para, para estar a su nivel, ¿no?, para, y demostrarle que todos sus conocimientos, pues uno, pues los pone en práctica, ¿no?, y, pues, ahora sí, por qué no en algún momento el alumno superar al maestro, ¿no? Oye, Optimus, ¿cuál es el, cuál es el sueño de Optimus a largo plazo? ¿Cuál es la meta? Llegar, ya están llegando a la Arena Coliseo de Guadalajara, le están conquistando, la gente que Tapatea los, los ha recibido bastante, bastante bien, pero ¿cuál es el, el sueño a, a largo plazo por parte de Optimus? Pues el sueño de Optimus es llegar y pisar la Arena México, ¿no? Ese es el gran sueño de, de Optimus, ¿no? Y conquistar, ¿por qué no?, pues, toda la República, ahora sí que hay, todos los lugares que se puedan, ¿no? ¿Contra quién, Optimus, te gustaría tu debut en la Arena México? Híjole, es que para mí todos, todos, todos los de la Arena, Pero, dinos dos o dinos uno, que me gustaría de compañero enfrentar, enfrentar. Vamos a ponerlo, vamos a hacer relevos sencillos, que te acompañe y que enfrentes. Que me acompañe y enfrentar, mmm, pues a mí sí me gustaría enfrentar a los atrapazoños en la Arena México, Fíjate, me gustaría enfrentarlos. Y, pues, híjole, de compañeros, pues ahora sí que hay bastantes, está, pues ahora sí que me voy muy, muy, muy de otro nivel, este, volador, místico. Pues, ¿quién no quisiera alternar la esquina con, con lo que son ahorita ellos, no? Pues sí, perfecto, pues habrá que esperar próximamente, ojalá, ojalá que pronto nos podamos volver a ver y ahora entrevistarnos acá en la, en la Ciudad de México, después de, de tu debut enfrentando a los atrapazoños. Y si, ¿por qué no pensar? Acompañado de Volador Junior, o místico, óptimos y místico, ¿qué te parece? No, pues imagínate un sueño hecho realidad. Perfecto, óptimos, pues, algo que le quieres decir a la gente, no sé si quieres invitar también a, a la afición para que vaya este próximo veinticinco a una gran función que va a tener en tierras queretanas. Sí, claro que sí, los invitamos a, a toda la afición de aquí de Querétaro, este veinticinco de diciembre, eh, habrá una lucha de máscara contra máscara, que un elemento de nosotros de acá del Querétaro Team estará enfrentando su máscara ante homicida, y otro elemento también de nosotros que es Salcón Negro Junior estará defendiendo su campeonato de peso medio del estado de Querétaro ante Crixus, que viene de la Escuela Tapatía. Y también, aquí estaremos presentes en la, nosotros, eh, será un cuadrangular. Estaremos Trono, su servidor Optimus, Rey Cometa, Espíritu Negro Junior, eh, Castigador y Vengador. Va a estar, ah, y viene también este, perdón, viene del consejo, viene este. Pelino y Guerrero Maya. Pelino Junior y Guerrero Maya. Ahí está. O sea, que va a ser, va a ser una muy buena lucha. Bueno, todas, van a estar buenas todas, cada una. Entonces, los invitamos a todos que no falten, y pues que sigan de cerca a Optimus, y a lo que es Querétaro, al Querétaro Team, que vamos a estar, este, haciendo ruido, ¿no? Vamos a estar echándole ganas para seguir en el gusto de todos ustedes. Perfecto, pues ya lo escucharon, amigos de Sácalo del Ring, no le pierdan la pista al Querétaro Team, que la verdad son cuatro elementos que están llamando poderosamente la atención, hay que estar muy pendientes de ellos. Saludos, Optimus, muchísimas gracias. Saludos, saludos, bye. Gracias. Gracias.